que ahora que frío qué rollo que contento como como nos decimos me gusta así el gato el prisionero prisionero te saco pero si te escapas y ahí no chata ay wey punto vale son la comida de alambre no de 0 como y como triste o contento triste va mero está conseguida una hora ahorita no qué escapas a la calle sino que van a decir los de youtube calmante, 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 ah no seas chacatero ahí está el agua, la comida la cama buena cama no te gustó la cama o qué? o te gustó? ahí está rico calientito, ves? ¡Gracias!